hola cómo están mis amigos de youtube espero que se encuentren muy bien ya estoy con otro vídeo para el canal y en esta ocasión vengo traiendo una nueva aplicación para poder ganar satoshis de forma gratuita la aplicación nos paga a nuestro monedero de chapos y colocamos nuestra dirección de correo electrónico o también podemos colocar una dirección de bitcoin y cobrar a cualquiera de nuestros monederos lo cual está muy bueno aquí con esta aplicación podemos reclamar satoshis cada 15 minutos y se llega al mínimo de cobro en tan poco tiempo bien entonces antes de empezar te voy a dejar el link de la descarga en la descripción del vídeo simplemente pillas en el enlace descargas la aplicación una vez que tengas instalado en tu teléfono te aparecerá un icono como éste que se llama train free bitcoin es la aplicación bien entonces la vamos a abrir esperamos a que se cargue antes de iniciar vas a tener que registrarte con tu cuenta de facebook o con tu cuenta de google más y ya tengo lo que da una cuenta con mi cuenta de google más y le doy donde dice sign in pincho aquí y voy a esperar a que se conecte para que ingrese a mi cuenta bien entonces ya estamos dentro de la aplicación como ves aquí tengo mi balance que es de 257 satoshis si nos vamos a la parte de abajo aquí está el botón para reclamar satoshis pinchamos en esta opción donde dice press to play pinchamos aquí bien entonces aquí para reclamar los satoshis pinchamos en este de cuadro verde que dice press to speed pinchamos aquí y vemos que he ganado 37 satoshis entonces le voy a dar claim espero que se cargue anuncio una vez que cargue el anuncio la podemos cerrar aquí me sale un código captcha este código captcha no sale siempre sale de vez en cuando confirmar y bien he ganado 37 satoshis entonces regreso a mi dashboard como ves aquí mi saldo ha incrementado tengo 294 satoshis bien entonces aquí me dice que regrese en 15 minutos para reclamar nuevamente lo cual está muy bueno así que te recomiendo en tu tiempo libre que aproveches reclamando satoshis bien entonces más cositas si pinchamos aquí en estos tres rayitas aquí nos salen una serie de opciones tenemos nuestro dashboard si las pinchamos aquí donde dice account bien entonces como ves aquí tenemos nuestro correo electrónico con la que hemos registrado donde dice your balance tenemos nuestro balance y el total que hemos ganado donde dice your wallet si le pinchamos ahí acá abajo nos dice que para poder cobrar por shapo tenemos que colocar nuestra dirección de correo electrónico de shapo o si quieres cobrar a otro monedero aquí debes colocar la dirección de bitcoin de cualquier otro monedero pero yo te recomendaría que si tienes una cuenta en shapo coloques aquí tu dirección de correo electrónico ya que de esa forma no te cobran ningún fees lo cual está muy bueno si pinchamos aquí nos dice referral aquí tenemos nuestro link de referido bien entonces aquí nos dice que ganaremos un 5% de comisión cada vez que nuestros referidos reclamen los satoshis lo cual está muy bueno bien entonces más cositas si nos vamos aquí nos dice pagos si le pinchamos aquí yo ya hice un retiro de esta aplicación como ves aquí de esta cantidad que es de 21.706 satoshis lo cual está muy bueno puedes ver la fecha y que el estado está completado el pago lo realice a mi monedero de shapo y me llegó en un día aproximadamente lo cual estaba muy bueno así que te recomiendo esta aplicación bien entonces más cositas tenemos la opción de nuevos aquí en esta opción el administrador siempre publica las noticias como puedes ver aquí recientemente han publicado esta noticia hace un día como ves aquí y tenemos más noticias bien entonces más cositas tenemos la opción de claim si le pinchamos aquí aquí nos dice que para cobrar por shapo el mínimo de cobro es de tan solo 18.000 satoshis lo cual está muy bueno de fees no nos cobran nada y los pagos se hacen aproximadamente en dos días pero como te dije hay que colocar la dirección de correo electrónico de shapo o si quieres cobrar a tu monedero de uphole o de coinbase o coinpayments acá abajo debes colocar la dirección de bitcoin pero aquí te dice que el mínimo de cobro a una dirección de bitcoin es de 35.000 satoshis y de fees te cobran 20.000 satoshis y el tiempo de pago es de 3 a 4 días como ves aquí los fees nos cobran 20.000 satoshis lo cual está un poco exagerado así que yo siempre te recomiendo que uses el monedero de shapo bien entonces más cositas tenemos la opción de support aquí si tienes algún problema puedes enviar un tic a soporte a esta dirección de correo electrónico de esa forma ya te pondrás en contacto bien entonces de esta forma podemos ganar satoshis con esta aplicación lo cual está muy bueno así que te recomiendo que descargues y empieces a ganar satoshis y con esto finalizo el video amigos espero que te haya gustado de ser así regalame un pulgarcito arriba y puedes suscribirte a mi canal y activar la campana para que te enteres cada vez que yo suba un video también te invito a que me sigas en mi página de facebook ya que ahí publico las novedades con esto me despido amigos y nos veremos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!